Papi a la Orden, Papi a la Orden Diputado y próximo diputado Milton Puerto Papi a la Orden, Papi a la Orden, el trabajo es aquí Papi a la Orden, hoy por hoy, está en el corazón del pueblo hondureño Está en el corazón del Partido Nacional ¿Cómo trabaja Papi a la Orden? Con sus burros y su moqui Es una mula pa' trabajar Obras por todos lados, no es como los demás Y yo le digo gracias Papi, a la Orden contestó Y yo le digo gracias Papi, a la Orden contestó Papi a la Orden, Papi a la Orden, Papi a la Orden, trabaja ya Papi a la Orden, Papi a la Orden, Papi a la Orden, el trabajo es aquí ¡Vengo a esa fuente de las tierras del Valle de Alagüen! Con la ayuda de Dios, con el apoyo de mi partido Y a la población de Lloro, voy a ser por sexta vez diputado al Congreso Nacional ¡Viva el Partido Nacional! ¡Viva Papi a la Orden! Juan Carlos Molina, alcalde de Olanchito Vota por Milton Puerto, el diputado de mayor gestión Casilla número uno, vota por los nueve diputados de Lloro Papi a la Orden, presidente Partido Nacional de Honduras